hola que tal amigo tecnoempresario mi nombre es hugo gonzález y te agradezco nuevamente que estés aquí en este espacio dándole click y play y compartiendo y comentando y déjame reconocer que he sido un mal facebookero porque he visto algunos comentarios y que ha habido actividad en facebook de este vídeo y agradezco mucho a todos ustedes sobre todo a marco antonio valdés un amigo de la infancia que tiene por lo menos unos 30 años que no lo veo pero me ha seguido en facebook y le ha dado pues ha compartido muchos de estos vídeos y le agradezco mucho y pues por qué no pues tú también podría seguir sumándote a esta lista de fans y ahora el tema de esta ocasión pues obviamente pues es el tema de la gasolina pero déjame relacionarlo con un asunto de periodismo porque realmente siento y estoy seguro de que el periodismo en méxico está en severa crisis sobre todo el periodismo de negocios y de economía pero eso es ya muy especializado pero la verdad el periodismo está en crisis en méxico y lo digo con un sentimiento encontrado porque se trata de personas las que yo admiro y admiraba en su momento pero ahora con este cambio de gobierno han perdido todos los estribos se han perdido el piso y la verdad lejos de ser periodistas se están convirtiendo en agitadores agitadores la verdad porque en twitter deberías ver sus comentarios no quiero decir de quién es pero tal parece que están asusando a la gente para que se manifieste para que esté en contra de lo que hace el gobierno y la verdad pues como mucha gente no les hace caso pues se encabronan más estoy casi convencido que a nadie le gusta que le digan que está equivocado yo que la cago pero a veces hay muchos de mis colegas que la han cagado y varias veces y no lo reconocen y siguen sin reconocerlo y la verdad eso me tiene muy triste y muy preocupado porque se supone que en un periodista debe recaer la mesura la cordura la unidad la búsqueda de la verdad aunque hay muchas verdades siempre en una noticia pero el chiste es buscar el bien común y buscar que las personas la sociedad se sientan bien y sean felices lamentablemente eso está dejando de ser en méxico y muchos se escudan todavía en la pantalla de la imparcialidad o la objetividad cuando la verdad es difícil o es inútil o es inexistente la palabra objetividad en el periodismo un periodista no puede ser objetivo porque tiene su propia personalidad en su propio punto de vista lo que sí puede ser ser imparcial imparcial en el sentido que aunque yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo ese señor yo le doy su réplica le doy su derecho a manifestarse pero yo también expresó mi opinión y digo no tengo ninguna coincidencia con esta persona pero si tengo la obligación de dar a conocer lo que piensa esa otra persona y en fin es con este asunto de la gasolina y con andrés manuel lópez obrador ya como presidente pues muchos periodistas desgraciadamente se han convertido en golpeadores y han dejado de lado esta bonita profesión del periodismo creo yo y además citando documentos falsos noticias mal hechas citando notas voladas en fin ojalá y que pronto retomemos el hilo y que pronto regresemos a lo que era antes el periodismo no cosas para revelar actos que hacían infelices a las personas y que pues desgraciadamente eso creo ya bye bye y ahora en este otro tema que ya es un poquito más decente un poquito más amable se quiero déjame hablarte del internet de las cosas el internet de las cosas que como bien tú sabes ya son sensores que pueden estar conectados internet en de casi todos los todos los aparatos y los hacen inteligentes este internet de las cosas que ya lo vamos a ver no solamente los autos y en los refrigeradores en las lavadoras sino también en algunos otros dispositivos como los wearados en fin estas cosas que ya se están conectando a internet o al teléfono y que cada vez son más inteligentes podrían sacarnos de muchos problemas en méxico si le hiciéramos caso a lo que dice alfredo velásquez quien es director general de news mobile una operadora móvil virtual y de la cual escribo hoy en el heraldo de méxico este hombre dice que el internet de las cosas es un hecho ya en todo el mundo y que méxico está en oportunidad de quedarse retrasado por muchos años o ser uno de los vanguardistas en internet de las cosas y esto cómo se puede lograr a través de una regulación que posea que promotora de la inversión promotora de la innovación y sobre todo una regulación que incentive a los creadores y a los desarrolladores tanto de equipos y aplicaciones de internet de las cosas como a las empresas que provean estos servicios no solamente se trata de conectar a iphones y conectar apple watch se trata por ejemplo él me decía de este sensor para presos en libertad condicional que les mide la temperatura la temperatura corporal obviamente donde están sus comportamientos sus actividades en fin hasta sus actitudes les puede medir y esto es bastante interesante porque no solamente se puede aplicar en este tipo de casos podríamos pensar incluso que hasta porque no comenzar a monitorear la actividad como decía hace unos días ernesto piedras del ocelote en la selva maya pues a lo mejor es interesante pero bueno esto se logra a través del internet de las cosas y ojalá que próximamente el instituto federal de telecomunicaciones y los reguladores lleven a cabo decía este directivo de news mobile una consulta para saber cómo regular internet pero cómo regularlo para que sea proactivo que sea promotor de inversiones y sobre todo promotor de ideas que es de lo que debe nutrirse y sobresalir en el país hasta aquí esta nueva vídeo columna amigo tecnoempresario gracias por seguir en este tema si ves alguna nota en redes sociales o ves alguna jalada que ve en twitter o en facebook no le hagas caso hay una máxima en el periodismo que me la diseño carlos marín que dice si te mientan la madre ve y checa la fuente puede que esté volada o sea quiere decir que aunque te miente la madre chica quien te lo dice porque a lo mejor no sabe quién era tu madre en fin entonces hay que checar toda la información no se lo crean todo y viniendo de un periodista mucho más que no me crean a mí tampoco ya no solamente es por eso mi opinión pero mientras sigan dándole click sigan compartiéndolo y nos vemos en la próxima